Bueno, pues finalmente nos decidimos y lo cortamos más. Eliminamos la rama que les dije. Aquí, aquí vamos a ver el corte. Ahí se ve, ahí se aprecia. Y la rama y el tocón. Y de una vez, aprovechando, le corté la rama que salía por acá atrás, que también se veía muy fea. Entonces ahorita lo único que dejamos fue el lápiz largo para que siga tirando sin problema. Entonces aquí vamos a tener la primera rama. La primera rama. Aquí. La segunda rama aquí. Esta es como complementaria para que se vaya cruzando por allá. La espalda. La tercera. Y aquí seguimos con el lápiz en hoy. Entonces ahorita lo dejamos así largo para que tire. Después ya cuando se pierda toda la hoja y digamos por ahí por enero. Vamos a cortar por aquí. Por esta parte. Dejando una yema para que por ahí brote. Y seguimos dándole este continuidad al arbolito. Entonces ahorita ya quedó ahí. Espero que les haya gustado. Aquí están las ramas. Eso nos queja. Así que pues ni hablar. Nos veremos luego. Adiós. Adiós. Adiós.